Hola hola que tal mi gente linda muchas gracias por estar aquí hoy les traigo una receta de ribeye el cual voy a hacer en la freidora de aire así que empecemos para los ingredientes tenemos un filete de ribeye, pimienta negra molida y sal, si tienen sal de grano o sal del himalaya mucho mejor, empezamos a sazonar ponemos salecita y esparcimos con los dedos para que se integre mucho mejor la sal, luego le ponemos pimienta negra ahora giramos hacemos lo mismo antes de sazonar el ribeye, puse a precalentar la freidora de aire listo ya está sazonado el corte de ribeye ahora lo llevaré a la freidora la cual ya la precalente por más o menos unos 4 minutos a 180 grados bueno ya precalenté la cesta de la freidora ahora colocaré el filete si ven como suena lo pondré por 10 minutos ya pasaron los 20 minutos este es el resultado de ribeye en la freidora de aire lo dejé 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro y así quedó ya pasaron los 10 minutos por el resto de ribeye abiertos suena sol ya está ya la la sí Gracias.